Después del entrenamiento en el Estadio Olímpico Universitario, el licenciado Quirico Seriñá, vicepresidente de operaciones, y Alberto García Aspe, vicepresidente deportivo, hicieron la presentación del licenciado Jorge Iglesias, como director de comunicación del club de universidad. Posteriormente, se presentó ante los medios de comunicación que cubren la fuente. Bueno, buenos días jóvenes, buenos días banda, con ustedes, gratis que estén cansados. Bueno, quiero informarles que después de las cambios en la institución, a partir de este año, él se hará cargo del área de prensa, el licenciado Jorge Iglesias, y nos deja después de seis años, seis años aquí en Rodolfo González, con el maestro Rodolfo González. Los quería yo presentárselos a todos, él no es ningún desconocido aquí, tal vez ya lo conozcan, está en el fútbol americano, aquí en frente de Gavir. Muchas gracias y me da mucho gusto estar aquí con ustedes, espero que podamos hacer un trabajo muy bueno. Y lo que sí, yo soy de la idea, como bien dijo el senador Quirico, yo vengo de un deporte en el que se trabaja en equipo, sé que aquí también es igual, y creo que si vamos a tener éxito, será trabajar a todos juntos, y es a lo que vengo a sumarme a un equipo que yo creo que trabaja muy bien. Espero que podamos seguir trabajando así. Muchas gracias. Una, dos, tres... ¡Goya, Goya, 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 Goya! Gracias. 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 Gracias.